¡Date vuelta, por todos! ¡Venente! ¡Hombre completo! ¡San Alberto Gómez de Zama! ¡Fecha de nacimiento! ¡19 de diciembre del 77! ¡Originario! ¡Viracruz! ¡Hombre completo! ¡Sorromo, dinero, aguanta! ¡Otra vez! ¡Socorro, Molinero Almenta! ¡27 de junio del 63! ¡Originario! ¡Huasada, Sinaloa! La salud de tu familia está relacionada con la salud de tus mascotas. Por eso cuida de ellas y evita la transmisión de enfermedades como la riqueza. Te recomendamos reforzar en tu hogar las acciones de limpieza. Y si presentas fiebre, malestar general, dolor de cabeza y abdominal, acude a tu médico. Recuerda que la riqueza no se contagia de persona a persona y es curable si se detecta a tiempo. Información es prevención.